Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenida a Susurrito del Papel. Te anoté y tuve un canal, es sensacional, Win of the Scrap. Quieres una lata tunear, una luz de los que nuevas podrás diseñar, porque tú, 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 eres tú, Win of the Scrap. Win of the Scrap. Win of the Scrap. Win of the Scrap. Hoy os traigo un jaúl de compritas que me acaba de traer ahora mismo el cartero de Mase Scrap. Y lo abro, es que tiene las direcciones ahí, y entonces por eso está torcido y lleno flato. Pero, ahora lo abro, os enseño la caja abierta, que es una caja de 30x30. Y os enseño las cositas que le cogí a Rocío. A ver si dan a la cámara. Mira, así viene el paquete, lo pongo a un ladito y os enseño. Bueno, aquí está la bolsita de regalo, que ya luego os la enseñaré. ¿Vale? Vamos a empezar primero con las compras. Mira, Rocío siempre lo manda así, de estos individuales. En paquetitos individuales. Y vamos a enseñaros. Mira, lo primero que os enseño, que aparece por aquí, es este sello, que me gustó muchísimo. ¿Veis? De este niño, colgando en una cesta. Y me gustó mucho y lo cogí. De tienda, ¿eh? También cogí de tienda, mira, estas cuatro chapitas, que la tenía en liquidación. Muy baratillas. Y entonces las cogí. También cogí esta. Cogí este y ya además. Mira, todos son dais que cogí, que luego os lo pongo y os hago un barrido. ¿Veis? Este que también estaba de liquidación y lo cogí de tienda. Esto otro, que son de Navidad, que luego os lo enseño. Este de Santa. Como ya he terminado las Navidades, pues también este, que es de veranito, de mona de zinc. Este también de Navidad. Este de flores. Y este de Navidad. Y tengo aquí otro, pero ese viene con su colección y no era de tienda. Así que ese os lo enseñaré ahora. Bueno, pues esto que acordaros. Bueno, acuérdate tú, Mercedes, ya que se van a acordar. De que luego lo pongo aquí en la tabla y le hago un barrido. ¿Vale? Para que así que lo veáis. Porque la verdad es que estaba muy bien de precio. Mira, le cogí los chipboard de estos de Prima. Que son chipboard y son adhesivos. ¿Vale? Y son de la colección esa que compré en la otra tienda, que no tenían los chipboard en la tienda online. Y entonces, pues, ahora los tenía ella. Esta es de Whitlock. ¿Vale? Tengo mezclado, pero casa muy bien una colección con otra, la verdad. Porque todos tienen así tonos rosita y tal. Esta no. Esta es la de Whitlock. Ah, pues esta la cogí para San Valentín. Yo es que ya no me acuerdo porque ya hace tanto tiempo. Esta es que es una colección. Miradla. ¿No? Esta. Aquí está. Miradla. ¿Ves? De esta colección de Whitlock. ¿Ves? Nada. Olvidad todo lo que os he dicho anteriormente. Tití. Torcido y lleno flatos. Tití. Que esta colección se la cogí a Rocío y le cogí también los chipboard. ¿Veis? A ver, vamos a abrirla. Esta colección es de 8x8. También la tenía de 30x30. Y otra más, que me parece que es la de tamaño folio. Pero yo cogí esta. Y os paso a enseñar. ¿Vale? Es a doble cara. Bueno, como la de Prima. A ver. Ahí. ¿Se ve bien? Sí. Y trae, me parece que 5 de cada. ¿Veis? Una. Dos. Tres. Sí. Cuatro. Y cinco. ¿Veis? Que es esta por un lado y por detrás. Así. Que son ramitos de flores. Y llevan un mensaje que pone, hola, mi dulce amiga. O amigo. Frián. Esta. Que son como marquitos con flores. Y por detrás, ramos de flores. Vamos a ver. Porque aquí está el chisme este. ¿Cómo se llama? Estas son las mismas. Esto. El celo. Esperad. Que voy a pegar aquí. Porque si no, me voy a cargar papel. Y este que lo quito. Madre mía. Ahora. Este que lleva a corazones. Hecho de costura. Y por detrás, así. ¿Vale? Esto. Tres. Cinco. ¿Veis? Esta. Que es muy bonita también. Muy rosita. Muy romántica. De ahora. Y por detrás. Va así. ¿Veis? Con los marcos. Esta. Que llevan esta flor. Romántica. Titi. Mira. Estos son los corazones. ¿Veis? Así de costura. Que yo digo. Y por detrás. Trae cinco. Pues tarta. Un juego de té. Esta. Que es como paseo. Un layado. Y por detrás. Ah. Pues esta es la misma. Estima jara. ¿Veis? Que es la misma. La de las tartas. Esta. Que son como etiqueta. Trae cinco. Y por detrás. Un básico. Y ya está. Trae treinta. Cinco hojas de cada. Y de esta colección de Whitlock. Cogid los. Los dais. Que son adhesivos también. ¿Vale? Traen cuarenta y cinco. ¿Veis? Por detrás. Y por delante. Son muy bonitos. Pues esta. Es esa colección. Después cogí de Daika. Esta colección. Que ha salido nueva. Que es la de. La de San Valentín. Titic. Y cogí este tamaño. De doce por doce. O sea. De doce por doce. De seis por. No. Esta es de. ¿Cuánto es? De ocho por ocho. ¿Veis? Uf. Como huele. Uf. Y viene. Mira. La portada. Así. Esto. Ya está. Mato de verlo. Este. Trae. Dos de cada. ¿Veis? Este va así. Este. Por detrás. Así. Las flores. Por lo visto. En San Valentín. ¿Veis? 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 Este. Y por detrás. Así. Bueno. Este. Por detrás. Así. Este. Como huele. Es que no vea. Me está dando en la garganta. Uf. Y pone atrás así. ¿Veis? Y viene con esto. Que yo no creo que sea. Esto que es como un recortable o algo así. Pone enamorado. Amistad. Uf. Love. In love. Uf. Como huele. Y esta que es la contraportada. Que es así. Pero no vea lo lo que echa. Uf. No es que no me guste. Es que se me mete en la garganta y. Uf. Y no vea. Bueno. Pues esta es la nueva de Daika. Que también la había en 30 por 30. Mira. Que se me pega aquí detrás. Que no me pase como la pobre de mi pequeña María. Que me hizo esta mañana el vídeo. La pobre que se la ha quedado pegado. Y me ha escondido una hoja. Con perdón. Pero que es verdad. Con el celito este de aquí. Estaba enseñando la colección a la muchacha. Pues este. Vale. Que le he cogido. Uf. Como. Es que huelen que no vea. Estas dos. ¿Qué más? A ver. De prima. Le cogí estas flores. Que es como esta. Que es de la misma colección. ¿Veis? Mirad. Que lleva la rosita con lunares. ¿Veis? Aquí. Y aquí lleva los lunares. Es de la misma colección. Mirad. La flor. Esta y esta. ¿Veis? Es esta colección. Yo le cogí. Lo. Lo chisme esto. ¿Qué más? Pues le cogí. Esta carpeta de embossing. Que es esta valla. Yo creo que yo estoy equivocada. Que yo le pido a ella las tarjetas de esto de embossing pensando que son sellos. Y estas de casetas de playas. ¿Veis? Antiguas de estas. Bueno, antiguas. Yo cuando era chica tenía una. En la playa. Estas dos carpetas de embossing son monas. ¿Qué más? Mira. Voy. Mira que me ha dado. Pero me ha dado bien. Le he cogido estas maderitas que pone Mericrisma. Ya sé que está toro pasado. Pero se pusieron muy, muy, muy. De oferta. Yo no me acuerdo si es un euro y poco. Traen. Unas cuantas. No las pone aquí, ¿no? No. Y vienen con purpurina roja. Recuerdo que madera con purpurina. Sí. Ya la he visto. Pero ¿y cuántas traen? Aviso no recomendado para menores de tres años. Bueno. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Traen seis. Y ya las tengo. Pues para el año que viene. Dije. Estaban súper baratas. Dije. Bueno. Pues me las llevo. Mira. Compré estos. Que son pegatinas infantiles. Que también estos de la tienda. Esto no es pre-venta. Yo creo que no. No. Y estaban también tiradas de precios. Y las cogí. Cogí esta. Que también estaban de oferta. Que este es el de Alberto Juárez. ¿Veis? Con el sello. Que os le he enseñado antes. Este niño. Que en realidad son angelitos. Me parece a mí. Pero bueno. Este. Traen veinticinco. Que más. Mira. Le cogí este sello. También muy chulo. Y grandote. ¿Veis? Que me parece muy chulo. Y trae uno, dos, tres, cuatro sellos. Este es muy bonito. Que más. Le cogí este otro sello. Que puso muchos sellos de esta casa. Y la verdad es que son carillos. Y yo además que compré este. Me gustaron las llaves con alas. Y solamente cogí este. Cogí. A ver. Lo voy a poner aquí. Creo que cogí yo esto. Porque yo creo que esto no me lo ha regalado ella. Que son, mira. Son imperdibles de colores. Pero de colores muy pastelitos. ¿Veis? 50 trae. Y vienen en amarillo, en min, en azul, en lila, en rosa. Yo creo que esto no me lo ha regalado. Pues esto lo compraría yo. Y son imperdibles. Yo no sé cómo le llamáis. Aquí se llama imperdible. A ver. Me viene. Como no veo. ¿Veis? Mira. Son muy monos. A ver. Mira. Falta el verde. El rosa. Y el verde. Estos colores traen. ¿Sí? Traen 50 piezas. Y es muy chulo. Pues esto. Creo que se ha caído uno. Bueno, no aparecerá. Esto. ¿Qué más? Pues le cogí. A ver. Esta colección. Que. De mona de zinc. Que ya también. Bueno. Como ha pasado las pascuas. Pero yo no la he comprado. Y he dicho. Bueno. Pues sabes qué. Que no me importa. Que hayan pasado las pascuas. Porque yo voy a seguir haciendo cosas de navidad. Que después no me da tiempo. ¿Veis? Y he cogido. De 30 por 30. Porque estaba muy barata. Y además traemos poquita hoja. ¿Vale? Yo no sé si la habréis visto. Os enseño una. Por si no la habéis visto. Y la veis ahora. A ver. Espero que sea. Es que se van bien. ¿Veis? A ver. Mira. Esto viene calcual. Lo voy a meter en la mesa. Ahí. Y bueno. Son así. Supongo que vienen 6 modelos. Dos de cada. Este. Ah no. Mira. A página. A página siempre. Bueno. Pero creo que trae 6. ¿Veis? Este. Que se repite. Este. Que muy bonito. Este. También muy bonito. Dejón. Nada más que sea una página así. Va. Va a tiro fijo. Y este con el muérdano. Y este. Que parece en valla. ¿Veis? Muy bonito. Y aquí. Pero que se pone una repetida. Vale. Mira. No acuerdo. Ah no. Este no lo. No lo he dejado. A ver si queda más que trae una hoja de cada. Mira. Este otro. Este. Aquí me salta uno. Este. Pues trae un diseño de cada. Este. Muy bonito también. Una especie de corona. Esto que son los recortables. Y la tarjeta. Y esta que son las tarjetas. Muy mona. Este es muy bonito. La verdad. Y bueno. Pues como me gustó. Pues lo cogí. Y ya habéis visto. Que no son dos de cada. Que hay uno de cada. Pues entonces por este pedido. Esta también de mona de zinc. ¿Veis? De 12 por 12. 150 gramos. Y 12. Y también pedido. Pues lo mismo. Porque trae. Una de cada. ¿Veis? Pedido. Y esta es como muy. Muy marinerita. Muy romántica también. Muy marinerita. No muy romántica. También es marinera. ¿Eh? Porque trae un faro. Un limón. Bueno. Trae también flores. La campana de un barco. A ver. Os la enseño. ¿Vale? No más que esto. Estas bolsas no. No hacen mucho conmigo. Mira. Os la enseño. A una cara. Estas son las tarjetas. Las que enseñan al revés. Esta sería la última. Bueno. Pues así. Las conchas. Las conchas con flores. Este con el faro. La botella. La campana. No sé si se da. Lo veo ahí. Ahí. La campana. Es muy bonita. Esta. Muy alegre también. Tiene unas flores. Muy bonitas. ¿Vale? Esta del faro. Esta con más flores. Y un documento. Esta con más flores. Esta con el faro. Y la caseta de. La que os he enseñado antes. De la playa. Esta. Muy chula. Con la vuelva a tener la caseta. Esta. Muy bonita. Esta. Y lo recortable. Que serían todo esto. Y ya después. La que les decía. Empieza por el final. Esta. Que son de. Bueno. De tarjeta. Es bonita. Una colección. Y estas colecciones. Están bien. Y. Y no son caras. La verdad. Después. Le pillé. Esto. Que tengo yo en la colección. Pero esta no la tenía. Y la pillé allí. De scrap y berry. Que valían a 50 céntimos. 40 céntimos. Le cogí. La nueva colección de graphic. Esta. De 12x12. Que viene. Con los. Básicos. ¿Veis? Os enseño los básicos. Y ya después. Pues. La pedí. Todo lo que. Todo lo que tenía ella. No sé si en la colección completa. O le faltaba. No creo. Bueno puede ser que hubiera. Que hubiera flores flores. De graphic. Pero no la pillé. Entonces recogí unos básicos. Que son esto. Este. Que viene. Pero este. Bueno. Viene una doble cara. Pero por detrás. Mira. Este. Que por detrás es así. Este azul. Que por detrás es azul. Liso. Este de raya. Que por detrás es azul. Liso. Este que viene con flores. Y por detrás. El borgoña este. Liso. Este de raya. Que es borgoña liso. Este de flores. Uy. Esperad. Que se dobla. Y si lo abro se me va. ¿Ves? Este. Que es de flores. Y por detrás un verde liso. Y este que es igual que el otro. Pero un verde. Y por detrás pues será un verde liso. ¿Ves? Este. Este de graphic. Que es el básico. De este. Que esta es la colección. Y viene con las pegatinas. ¿Veis? Bueno. Os voy a enseñar las pegatinas que vienen por detrás. Porque. ¿Veis? Estas son las pegatinas. Que son muy chulas también. Muy bonitas. Muy rojo. Muy bonitas. Y esta es la colección. Viene. Creo que. Pues viene. Que no hemos quedado sin batería. Estos son. Vienen dos papeles de cada. Mira. Este es el derecho. Y este es el revés. Este es el derecho. Este es el revés. Es muy bonito este. ¿Veis? Este también. Los dos. Los dos. Este. Que bueno. Son recortables. Vienen dos por detrás. Es así. Este es muy bonito. Y por detrás. Así. Creo que son muy bonos. La verdad. Este. Que por detrás. Es así. Este. Que son las tarjetas. Son grandes. Las tarjetas. Por menos esta. Y esta son grandes. Y por detrás. Así. También un papel muy bonito. Esta de bien. A esto lo llamamos nosotros conejitos. Y por detrás. Es así. También es bonita. Y esta. ¿Veis? Que por detrás es así. Pues son muy bonitas. Y de esta colección de grafis. También sacó. También sacó ella. Lo. Que también los cogí. ¿Vale? Las tarjetas. Mirad. Que vienen. Que vienen. A doble cara. Son postales. Como tipo postal. Y son. A doble cara. A ver. Estas son las grandes. Pero después. Hay chicas. ¿Veis? Mirad. Son como postales. Y vienen dos de cara. Y vienen por delante. Y por detrás. Mirad. Esta. Que por detrás. Mirad. Esta. Que por detrás. Es así. Esta. Que por detrás. Es así. Igual. ¿Ve? Esta. Que por detrás es así. Esta por detrás. Esta. Que por detrás. Es así. Y ahora la grande. Esta es la última que viene. Que por detrás. Es así. Son bonitas. Son bonitas la verdad. Y aquí. Como tiene buen tamaño. Coge foto. Y después. De la chiquitita. Que viene igual. ¿Vale? Vienen dos de cara. Una. Esa por delante. Y esta por detrás. Esta que sería así. Apaisada. Y por detrás. Así. ¿Vale? Esta. Y por detrás. Así. A ver. Que no me salga de plano. Esta. Apaisada. Y por detrás. Apaisada. Es así. A ver. Esto. Pues sí. Sería así. Porque el derecho está así. Así que sería así. Esta. Y por detrás. Así. No se verá si yo la tengo que iría. Esta. Esa. Esa. Y por detrás. Así. Y por último. Esta. Y por detrás. Así. ¿Vale? Esta sería. Bueno. Pues. Una tarjeta. Como unas postales. Yo. La verdad. Es que pocas veces las compro. Entre otras cosas. Porque. Las tiendas. Tampoco. No las suelen. No las suelen traer. Esta. No sé si la he enseñado. Esta es chiquitita. Y por detrás. Así. También cogí. Esto. Que son. Chisboas. De cartón duro. Y esta es. No es como. Como las pegatinas. Que trae. Porque estas pegatinas. Son duritas. Pero esto es cartón. Cartón. ¿Vale? Y. Entonces. Pues. Le cogí. Esta. Y por último. Los chisboas. Que son. Todo esto. ¿Vale? Que. Traen. Pues. Lo pone. Traen también. Marcos de fotos. Creo que traen 51. Sí. 51 piezas. Luego. O hago un barrido. ¿Vale? Para que lo veáis. Y ya. Por último. Enseñar. Que lo último que yo compré. Fue este acetato. Que viene como con. Estrellas. Que es de la colección de. Este. El wonderful. Que también estaba. De oferta. Hombre. La verdad es que el acetato. No es muy gordito. ¿Eh? Mirad. No es un acetato. Muy. Muy gordito. Pero. Yo no tengo mucho así. Estampado. Y digo. Bueno. Si no. Para ahora. Para otra vez. Digo. Ya. Ya lo tengo. Y ahora. Enseñaros. Lo que Rocío. Me ha regalado. Siempre me hace ilusión verlo. Porque la verdad es que sorprende. Mirad. Me ha regalado. Clip. Brat. De. Pero un montón. De corazones. De clip chiquitines. Bueno. Bueno. De flores. Todo esto. Lo que pasa. Que no los saco. Porque se me van a perder. Estos. Me ha regalado. Estas flores. De. En celeste. Y en color marfil. De scrappy berry. Que está guay. Son chulas. Me ha regalado. Estos brazos. De cumpleaños. Que también. Mirad. Que chulas son. Son 21 piezas. Bueno. De cumpleaños. Estos no tienen temática ninguna. Incluso el de corazón. Veis que hay dos. Lo puedes poner para San Valentín. El de las flores también. No sé. El del regalo. Para navidad también vale. Bueno. Lo puedes poner. Aquí pone happy birthday. Pero tú lo puedes poner. Para lo que quiera. Me ha mandado. Esto. Recortable. Que supongo que también serán. De cumpleaños. Con los globos. Las donas. Los donuts. Y todas esas cosas. Que pone aquí. No sé. Vienen polaco. Esto. Pues si no me sale en inglés. Ya imagínate el polaco. Y después me han mandado esto. Que ya ahora. Lo suelen mandar mucho. ¿Ves? Que son recortes. De colecciones. De páginas. Y está muy chulo. Te la recorta. Así. ¿Ves? Por el lado de. Mirad. Esto se puede recortar. Esta es de navidad. De los. Mirad. Que bonita. De flores. Para hacer un. Un marca página. Un punto de lectura. Está guay. Mirad. Este. Que bonito. El del dragón. Con el castillo. Hay dos. Que gracioso. Este. Y este. Que tiene una florecita blanca. Muy bonita. Y este. En rosa. Pues. Muchas gracias. Rocía. Y ahora. Por último. Enseñaros. Que me han mandado. Estos. Estos. Charm. En color. De Scrappy Berry. Cuco. ¿Os acordáis de los cucos? Mirad. Con las piñitas colgando y todo. Son cucos. Los relojes de cuco. Están súper chulos. ¿Ven? Me han mandado una bolsita. Qué bonitos son. Que traen 3. Y 3. 6. 9. Y 10. Me gustan. Me gustan mucho. Bueno. Espero que. Os haya gustado todo. A mí me ha encantado. Yo. Estaba metiendo prisa. Como ahora viene San Valentín. Pues quería las colecciones de. Las colecciones de San Valentín. ¿Vale? Porque digo. Las quiero usar. Como estas. O como las de Daika. Que las de Daika me parece que. Voy a abrirla. Me voy a salir. Y dentro de un ratito entro. Porque se oren un poco. No veas tú. Como huele. Y nada más. Espero que os haya gustado. Os paso a continuación. El barrido de la. De los Daika. ¿Vale? Para que. Para que lo veáis. Por si os interesa. Porque de verdad. Que estaban. Muy. Muy. Muy baratitos. Los tengo aquí. Los voy a poner. En la mesa. Y le hago el barrido. No hago ruido. No hago ruido. ¿Vale? Llegando ideas para hacer scrap. En Youtube encontré un canal. Sus papeles, sus toqueles y sus compras a graneles. Intercambios, regalitos, tutoriales bien descrito. Y la amistad con sus cubos del papel. ¡Hey! ¡Uy! ¡Espera! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Bueno, y esta, la última ha sido la de Xavi Baby Gear, que es la última que os he enseñado, si os habéis fijado, os he enseñado los Daika, también de la colección, esta que yo he dicho que era romántica, que era así, también traía el faro y tal, también compré los Daika y de las de Navidad también, pues nada más, hasta aquí mis compras, que espero que os hayan gustado, yo creo que, bueno, se le puede sacar provecho, y si es así me queréis dar un like, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a las nuevas suscriptoras, de verdad, muchísimas gracias, y muchísimas gracias a las que siempre estáis ahí apoyándome, nada, deciros adiós, nos vemos muy pronto, y cuidaros mucho, que la cosa no está pa' broma, así que cuidaros, y nos vemos pronto, chao, besitos, chao, romántica, acuérdate tú, y las coñado es, tic, tic, torcido yo en los platos, pues yo cuando era chica tenía una, lo chisme esto, uff, como huele, chao, uff, Mercedes, estoy más jara, el chisme este, espero no vea lo lo que he hecho, liquidación, que no vea, me está dando en la garganta, uy, mira, que me ha dado, pero me ha dado bien, y las coñado es, tic, tic, en la playa,